qué tal yo sé carlos hernández y le doy la más cordial bienvenida a sin puntos ni comas informa cambio climático méxico y eeuu el presidente andrés manuel lópez obrador informó que sostendrá esta mañana de viernes una reunión virtual con joe biden presidente de eeuu para hablar sobre el cambio climático por ello la mañanera terminó temprano tengo una participación mediante teleconferencia con el presidente bayern y vamos a hablar sobre el tema del cambio climático va a ser como a las 8 informó amlo esta reunión se da en el marco del foro de las grandes economías sobre energía y cambio climático convocado por joe biden donde además de lópez obrador participarán 11 líderes mundiales como boris johnson primer ministro de gran bretaña y alberto fernández presidente de argentina qué es el cambio climático y cómo afecta existe un gran desconocimiento de lo que es el cambio climático en realidad el calentamiento global es la causa del cambio climático es decir el aumento de la temperatura del planeta provocado por las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero derivadas de la actividad del ser humano están provocando variaciones en el clima que se que de manera natural no se producirían lo cierto es que la tierra ya se ha calentado y enfriado en otras ocasiones de forma natural pero estos ciclos siempre habían sido mucho más lentos necesitando millones de años mientras que ahora y como consecuencia de la actividad humana estamos alcanzando niveles que en otras épocas trajeron consigo extinciones en apenas 200 años la principal causa del cambio climático es el calentamiento global y tiene múltiples consecuencias negativas en los sistemas físicos biológicos y humanos entre otros efectos como gases de efecto invernadero aumento exponencial de la población destrucción de ecosistemas de ecosistemas terrestres y de deforestación destrucción de ecosistemas marinos entre otros cuál es el estado del clima en américa latina y en el caribe revela que la región de américa latina y el caribe es una de las más afectadas por los fenómenos meteorológicos extremos desde la muerte y devastación ocasionadas por los huracanes en guatemala honduras nicaragua y costa rica y la intensa sequía y la inusual temporada de incendios que castigaron las regiones del pantaná de brasil bolivia el paraguay y la argentina en años atrás mientras en méxico una de las repercusiones que se observaron fue el episodio de sequía que se vivió en el 2020 como parte del fenómeno generalizado que se vivió en toda américa en la debilidad del monzón norteamericano junto con las temperaturas de la superficie del mar más frías de lo normal asociadas a la niña que se registraron en el pacífico oriental provocaron un episodio de sequía en méxico en este sentido eeuu y méxico buscan implementar acciones bilaterales para erradicar esta problemática ya que eeuu es responsable del 13 por ciento de las emisiones globales por ello el nuevo gobierno de los eeuu tienen la posibilidad de incrementar la ambición del mundo para hacer frente al cambio climático la meta de eeuu es de alcanzar cero emisiones netas al 2050 anunciada por joe biden desde antes de ser electo presidente por otro lado la administración de lópez obrador ha intentado en diversas ocasiones modificar el sistema eléctrico nacional para suspender y revertir proyectos de energías limpias y renovables desde el inicio de la administración de joe biden y la vicepresidenta kamala harris en eeuu la agenda climática ha sido posesionada como pilar de la seguridad nacional y se ha dado pasos claros para combatir al cambio climático con la enmienda de retroceso de la política climática doméstica méxico y eeuu coinciden en que es una prioridad reducir las emisiones de gas metano y recuperar las selvas del sur mexicano y centroamérica coincidimos en la prioridad de reducir las emisiones de gas metano y al mismo tiempo recuperar las selvas del sur de méxico y centroamérica trabajamos juntos para ello escribió en su momento marcelo ebrard ahora vamos a esperar un reporte de este encuentro que sostendrá el presidente andrés manuel lópez obrador y su homólogo joe biden muchas gracias por haber estado con nosotros de todo corazón te invito que vayas a nuestro canal de sin puntos de coma sin forma te suscribas le des like y compartas nuestro contenido para llegar a más personas nosotros llegamos a sumar no arrestar de todo corazón deseo que te la pases chingón yo escucho y sé escuchar pero no necesariamente hago lo que me dicen yo hago y digo lo que creo que es mejor muchas gracias compártelo y hasta la próxima gracias por ver el video Gracias por ver el video.